Es tiempo, por eso me he sentado, por eso me he relajado de esta manera, es tiempo de ingresar en nuestro panorama entrerriano, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Nos gusta, nos gusta conocer nuestras localidades, nos gusta que ustedes nos las cuenten, nos gusta que sean los protagonistas, por supuesto, de las particularidades de cada uno de estos lugares y de las características y lo que hace justamente a nuestra provincia única especial, irrepetible, y en este caso para viajar, para alejarnos un poquito aquí de la capital e ir tal vez en búsqueda de un poco de tranquilidad en esta tarde de miércoles, nos vamos despacito hacia... Y desde allí nos está atendiendo Baltasar Lafarga, él es periodista de Chajarí, que ya está en comunicación con nosotros vía Zoom, así que los saludo. Muy buenas tardes, Baltasar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Florencia, para vos y para todos los que están, para toda la audiencia, para todos los que están mirando en este momento. 300 kilómetros, estamos de distancia de ahí de la capital. Sí, 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 por eso, si venís despacito, vas a llegar pronto, por más que venga despacito, vas a llegar pronto. Bueno, dicen que se lleva más lejos así, así que yo te diría ese consejo. Sí, el tema es por qué camino llegar. Hoy tenés las alternativas de la ruta 18, tomando por la 14, y si no, la ruta 127. Por ahí lo que la mayoría de la gente está utilizando es ruta 18, para los que viajan, obviamente, Chajarí-Paraná, Paraná-Chajarí, o ese destino, ¿no? Ruta 18 y autovía 14. Y en este caso, bueno, vos justamente, ¿no?, que sos periodista allí, ¿qué es la principal característica que le ves a Chajarí? Chajarí, a ver, desde un punto de vista que puede llegar a interesar, obviamente, a la gente que lo venga a visitar, y, por supuesto, que tenemos que empezar a... o hay que encarar, en todo caso, desde el punto de vista que es lo que turísticamente le puede llegar a ofrecer Chajarí a los visitantes. Hoy, por ejemplo, tenemos un complejo termal desarrollado que ya tiene veintipico de años, veintitrés años, y que tiene una variedad de... un desarrollo, una infraestructura en cuanto al complejo termal mismo, como así también en cuanto a los servicios que se brindan allí, en gastronomía, en alojamiento, en hotelería también. Es un destino que, afortunadamente, es cada vez más elegido por los turistas, no solamente por los turistas de esta provincia, sino por mucha gente también de provincia de Buenos Aires, que es donde más vienen, donde más estamos recibiendo los turistas, y que, bueno, relativamente los costos no son excesivos, no son tan altos, porque, bueno, y eso se lo ve en el hecho de que viene... que la principal característica de la gente que visita la ciudad es que son familias, son familias, por ahí algún contingente de gente mayor, pero principalmente es un turismo, para practicar un turismo muy familiar, y lo destacado también, obviamente, que la oferta acá no se termina, acá en Chajarí, sino que tenés otras dos localidades, como Villa del Rosario, Santa Ana, Santa Ana acá muy cerquita, a la vera del lago Salto Grande, lo que también hace que sea una... que esta zona sea un atractivo turístico interesante, y bueno, por supuesto, muy cerca nuestro, que está Federación, que no soy yo quien tiene que hablar de Federación. No, no, pero están cerquita también. Pero estamos muy cerquita, claro, y es una opción que... A ver, en algún momento yo creo que... porque es una aspiración de la gente acá de la zona, que en algún momento esto se convierta en un polo turístico, en el que se trabaje por ahí coordinadamente, entre las tres, las cuatro localidades, y sea un punto de atracción para todo el país, que genere justamente la atención y que genere ese imán que se necesita para la zona. De todas formas, acá, cuando hay fines de semana largo, cuando hay fines de semana turísticos, estamos entre casi todos esos, entre un 90 y un 100% de ocupación. Por supuesto, Chajarí tiene 1.200, 1.300 plazas, no tiene mucho más, en ese sentido, si ofreciera más plazas turísticas, si ofreciera más camas, seguro las llenaría, seguro las completaría. He tenido la suerte de acercarme, bueno, al parque termal, y también para mí, grata sorpresa, descubrí que no solamente había piletas con termas, sino que también había senderos para caminar, había una cantidad de otras actividades también, por fuera de, tal vez, la actividad típica, que, bueno, que representan una conexión con la naturaleza, también con, bueno, con este descanso, con la tranquilidad, con, bueno, con el poder bajar también un cambio, ¿no? Claro, exactamente, y yo creo que ese es el principal capital que tiene el turismo, por lo menos acá en esta ciudad, que la mayoría de la gente, los turistas con los que vos te cruzas, eligen este destino por la tranquilidad, obviamente, ¿no? Y ahí mismo dentro del predio termal, tenés este, que es amplio, son 42 hectáreas, y lo que ocupa la parte de piletas es, no es tan grande, bueno, como están viendo ahí en las imágenes. Después tenés toda una reserva natural ahí dentro del mismo predio termal, que también es atractivo para recorrer, que también es interesante para que el entretenimiento o el paseo ahí mismo no se termine únicamente en la dinámica de ir del bungalow, de la cabaña a la pileta, de la pileta a la cabaña, como el comedor, el restaurante, en el complejo termal. Aparte de toda la propuesta gastronómica que tenés adentro de la ciudad, el complejo termal está sobre la vera de la Autovía 14, y la ciudad o el centro de la ciudad está a algunos kilómetros, todos son urbanos, obviamente, ¿no? Pero algunos kilómetros más adentro, también con una propuesta gastronómica y con una propuesta de alojamiento bastante interesante. Pero bueno, también hay muchísimas otras opciones, cosas que para nosotros son comunes todos los días, por ejemplo, pasar enfrente de una quinta cítrica, ver a la gente trabajando en la safra, en la cosecha, por ahí hay gente que viene de afuera, de ciudades grandes, con mucho cemento, con mucho edificio, se encuentran maravillados, cosas que para nosotros son comunes. Sí, las arboleas de citrus creo que son una característica también del paisaje. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y ese es por ahí el principal atractivo que para los que por ahí todavía no conocen esta zona de la costa del río Uruguay los puede llegar a hacer para la atención. Pero como te digo también, esto no se termina únicamente en Chajarí, sino que es una zona linda para visitar acá. Sí, sí, sí. Es muy hermosa, muy hermosa. ¿Vos estuviste únicamente en el complejo termal? No, y también, y ahora retomo y voy con la siguiente pregunta, porque te cuento. Yo estoy intentando hacer un censo provincial de siesta. Entonces, con cada localidad con la que conversamos aquí, en Panorama Entrerriano, pregunto si se respeta la siesta. Y porque me pasó que cuando fui a Chajarí me pasó que tenía que ir a hacer una compra a la siesta y no encontré nada abierto. ¿No encontraste nada? No, no encontraste nada. No encontraste nada abierto. Entonces dije, ah, acá, por supuesto, como corresponde religiosamente, se duerme la siesta. Entonces, frente a esto, te pregunto. Como un mandamiento prácticamente. Como un mandamiento prácticamente. Te pregunto a la siesta. Pero además, viste, es esa contradicción. También tenés por ahí una propuesta turística que atrae bastante gente. Pero hay que por ahí concientizar un poquitito más para que los servicios se puedan brindar, sobre todo, más que nada, en épocas de mucha cantidad de visitantes, que los servicios se puedan brindar en los horarios de los que tradicionalmente nosotros no estamos acostumbrados. A veces por ahí, al mediodía, te podés llegar a encontrar un comedor, un restaurante, un bar abierto. Son muy pocas las opciones. Sí, no, igual esto fue dos de la tarde. No, no. No, no. Había, bueno, anoto entonces en mi registro, voy a anotar a Chajarí como en las ciudades donde hay siesta. Fuerte. Donde se respeta. Dentro de diez años vamos a hablar a ver si por ahí se extendió un poquitito más y se achicó un poquito más la siesta. Me gusta. Para que puedan atender. Por lo menos hasta las dos de la tarde que es la hora en que vos salís. Claro. Si atiende, listo, cerramos. No, pero sí debo reconocer que una de las cosas que de hecho me cautivó mucho y es un deseo de volver también, bueno, tiene que ver un poco con la tranquilidad. Es efectivamente es muy, pero muy tranquilo y la amabilidad de la gente de Chajarí es muy particular. Bueno, eso es bueno que te haya llevado esa impresión. Yo creo que sí, que no hay, siempre hay acá gente que dispuesta por lo menos para el visitante para orientarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para saberlo, llevar bien para el lado que combine. Aquello está buscando por ahí el visitante esa demanda en lo astronómico o en el alojamiento que está necesitando y tratar de mandarlo, bueno, si te dice, bueno, algún lugar que no sea muy caro, lo más caro, para comer algo, bueno, saber bien a dónde mandarlo, saber bien a dónde derivar. Claro, y en este caso otra de mis preguntas también para cada una de las localidades es porque, bueno, estamos hablando de cuestiones fundamentales para el ser humano. Número uno, dormir la siesta y número dos, si quiero comer algo rico, ¿a dónde voy? No pretenderás que te diga un nombre, un cuero. No, bueno, pero, ¿o qué cosa particular puedo encontrar en Chajarí que tal vez no la encuentro en otro lado? No sé, ¿alguna factura, algún bizcocho, alguna torta frita, no sé, que tiene una característica específica, algún pastelito? A ver, si vos venís acá de Chajarí no podés irte sin probar salames, o sea, yo creo que es la característica principal por lo que, sí, 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 la característica principal por la que ahí se conoce la ciudad o por la que ha trascendido en algunos lugares es por la producción de salames, que paradójicamente no hay tantas fábricas, dos o tres, nomás hay fábricas de embutidos, de chacinados que producen el salame característico de acá de Chajarí, pero es característico o es común o es frecuente que la gente que venga acá cualquier, a cualquier persona como vos que pregunte bueno, qué es lo que, qué no me puedo ir de esta ciudad sin haber probado te van a decir salame. Ah, bueno, apuntado entonces, apuntado. Es raro que no te lo hayas dicho o que no hayas probado cuando venís. Es muy franco. No, sí, cuando fui debo reconocer que comer, la verdad es que comí muy pero muy bien y por eso también me gustó, me gustó y por eso lo elijo para volver. Es un gran destino turístico de nuestra provincia. Ha crecido muchísimo. Sí, 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 y por eso y afortunadamente cada vez más es más elegido, es más elegido como destino final porque nosotros durante muchos años recibíamos los que se caían de federación. cuando la federación se llenaba venían a buscar alojamiento acá y eso un poco sirvió para que conozcan la ciudad, para que conozcan la propuesta y después terminaran eligiendo a Chajarí justamente como destino, no como primer destino, digo, no como segundo y por este elemento de que hablábamos, por este elemento de la tranquilidad, de la paz que se puede encontrar y de la calma que en todo caso algunos se están buscando cuando se escapan Es cierto, es cierto, es cierto. Baltazar, yo creo que el mejor cierre para esta nota es que nosotros acordemos en este caso en una visita próxima hacia Chajarí, vamos a ir el equipo, el equipo aquí por supuesto de Panorama Entrarriano, el director de cámaras, la editora, también el productor y vamos a ir a hacer un control de calidad del complejo termal, también de la comida, un poco una cascada de agua caliente sobre nuestras espaldas, me parece un gran plan. Sí, les va a venir bien, les va a venir bien. Bueno. Aparte, se van a encontrar con una propuesta variada y para cada uno de los gustos que tenga el equipo de ustedes ahí de producción o de técnica, van a encontrar algo que los satisfacte. Impecable. Seguramente algo que se acorde a sus necesidades. Impecable, Baltazar, la verdad te agradezco muchísimo, ya lo vamos a gestionar fuera de aire, por supuesto. Te agradezco esta comunicación y por supuesto todo lo que nos has brindado desde Chajarí. Gracias a ustedes por el llamado. Por favor. Bueno, viajamos un ratito a Chajarí, una de las localidades más lindas que tiene nuestra provincia, uno de los destinos turísticos que más ha crecido también. La verdad, bueno, ya saben, recomendaciones centrales. Se duerme la dieta de una manera ronda.